Señoras y señores, el automovilismo está de luto. Murió la rueda. Falleció el Undercut. Están de capa caída los amantes del DRS. Kevin Magnussen no podrá correr en Bakú. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Formula Fons. Bienvenidos a un vídeo hablando de uno de los pilotos fetiches del canal, que cada vez le queda menos, para qué nos vamos a engañar, que es el bueno de Kevin Magnussen, que como ya todos sabéis, no podrá correr en Bakú. No podrá correr. Ya está, el hombre solo nos quería hacer felices y dirección de carrera ha decidido que no. ¡Qué demasiada felicidad para nosotros! Pero ahora hablando en serio, no va a ser este un vídeo hablando tampoco ni defendiendo realmente a Kevin Magnussen. Kevin Magnussen es difícilmente defendible. Pero sí va a ser un vídeo en el que creo que con el título dejo todo bastante claro. Y es que a Kevin Magnussen se le sanciona porque a nadie le importa Kevin Magnussen. Y esto es bastante preocupante. Que dirección de carrera funcione así y no sancione todas las acciones por igual es algo que llevo denunciando. Denunciando, quiero decir, denunciando. Sentándome aquí hablando de Fórmula 1. Ni de coña me acerco ya al juzgado, está lejísimo. Pero denunciando públicamente por redes sociales este distinto trato. Porque si bien es cierto que Kevin Magnussen se ha podido ganar este año el perderse una carrera de Fórmula 1, tampoco creo que sea el piloto más guarro de los últimos 10 años, desde que entró esta normativa en 2014, es cierto que no se habían atrevido hasta ahora a hacerle esto a ningún piloto salvo a Kevin Magnussen. Y curiosamente, aunque Kevin Magnussen, que es un piloto con una mala reputación, mala reputación no te digo yo que no haya hecho sus méritos para conseguirla, un piloto que no va a tener contrato para el año que viene, esto lo damos todos por hecho, incluso creo que el propio Kevin Magnussen, y desde luego ahora menos, con un baneo encima, y con un total, insisto, de cero opciones, de mantenerse en la categoría, y con muy poco, muy poco fandom. Quiero decir, ¿cuántos fans hay de Kevin Magnussen? ¡Seis! Yo soy dos de ellos, ¿vale? O sea, no creo que es como era el conejillo de indias más fácil al que señalar y al que dirección de carrera, al que fía, podría decir ¿Veis cómo el sistema por puntos que tenemos sí que funciona y tienes que tener cuidado? Vamos a sancionar al piloto que a nadie le importa. Que podría haber sido Wanjuzu, pero Wanjuzu es verdad que por ser irrelevante es irrelevante hasta para cometer accidentes, ¿vale? O sea que es un espectáculo lo irrelevante que es el bueno de Wanjuzu. Pero Kevin Magnussen sí que ha sido un piloto que ha jugado al límite todo el año, que ha sacrificado muchísimo por el equipo y que lo hemos hablado esta temporada, que para mí está hasta un poco feo que Has lo haya sacado del equipo después de todo lo que ha hecho por la estructura, ¿no? Incluso poniendo en juego su reputación como la carrera de Miami o de Arabia Saudí, ¿no? Que fueron las dos más destacadas. Dos por las cuales se llevó puntos de sanción, puntos de sanción de la superlicencia, con los cuales es imposible no estar de acuerdo. Quiero decir, ¿cómo no le vas a meter puntos de sanción por adelantar a su noda en Arabia Saudí con las cuatro rodas por fuera y ralentizarle para que Hulkenberg se alejara? Pequeña aclaración, la sanción a Magnussen de Arabia Saudí fue por el accidente con Albon de la Vuelta 10, no por este, solo que este accidente me hace mucha más gracia. ¿Y cómo no le vas a sancionar con puntos de sanción después de lo de Hamilton en Miami, ¿vale? Que le faltó acompañarle al baño y no dejarle entrar también un espectáculo a aquella carrera de Kevin Magnussen. Pero, 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 la guinda al pastel ha venido con una maniobra, que lo siento mucho, pero no hay por dónde cogerla. Y es el intento de adelantamiento de Kevin Magnussen a Gasly en Monza, ¿vale? No sé si podéis dejar alguna imagen en pantalla, ¿vale? Ya sabéis cómo es el tema del copyright, pero por si acaso creo que todos lo viste y si no os explico. La variante de la roya, el bono de Magnussen intentó adelantar a Pierre Gasly, se pasó de frenada, bloqueó frenos e impactó levemente en Pierre Gasly. Sin consecuencias para Kevin Magnussen y sin consecuencias para Pierre Gasly. Yo soy una maniobra que entiendo la sanción de tiempo, si no recuerdo mal fueron 10 segundos. Entiendo la sanción de tiempo. Has intentado una maniobra, te ha salido mal, has impactado en el coche rival, perfecto, sanción de tiempo. Pero la sanción de dos puntos, sabiendo que tenía 10, sabiendo dirección que tenía 10, me parece una venganza por lo de Arabia Saudí y el propio Magnussen, digamos que presumiendo un poquito de haber usado el reglamento a su favor, para conseguir una ventaja en ese caso para Nico Hülkenberg, ¿no? Creo que es una venganza como tal a un piloto, insisto, con el que es muy fácil meterse. Un piloto al que es muy fácil señalar. Un piloto al que al tener ya la fama, la peor fama de la parrilla a nivel de limpieza en pista, pues es fácil señalarle y decir, mira, este va a ser el primero en ser sancionado. Pero me da pena, me da pena ver cómo a Gasly, sin ir más lejos, es el ejemplo más reciente que recuerdo, en Australia 2023, por un accidente que fue una salvajada contra su compañero de equipo, que les hizo acabar a los dos fuera de la carrera y provocaron una bandera roja, cuando Pierre Gasly también estaba al borde del límite de puntos para la sanción, no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las diferencias? Pierre Gasly era un piloto con futuro en el equipo que estaba y Pierre Gasly era un piloto con... Bueno, no con esa fama, seamos realistas, no con esa fama. A Pierre Gasly le puedes acusar de muchas cosas, le puedes acusar de ser lento en la época de Red Bull, le puedes acusar de incluso tener fallas de memoria, porque él no se acuerda que corrió en Red Bull, siempre pide una oportunidad para un equipo grande, pero no le puedes acusar tampoco de ser un piloto especialmente sucio a Pierre Gasly. Sin embargo, pues tuvo ahí unos 12 meses en el cual se acumularon muchas cosas y aunque hubiera sido una sucesión de mala suerte, porque Pierre Gasly tampoco es el primer piloto que piensas en se merece estar sancionado sin correr una carrera, pues ahí se habían juntado las circunstancias. Y sin embargo, un accidente tan calamitoso como fue ese de Australia, no le cayó nada de sanción. ¿Por qué? Porque sabían que no podían... que se metían en un problema. Metían en un problema al pin y metían en un problema al propio Pierre Gasly y a su reputación. Pero, ¿qué pasa con Kevin Magnussen? Que Kevin Magnussen ya está fuera de Haas. Kevin Magnussen ya tiene hasta anunciado su sustituto de Haas para el año que viene, que va a ser el piloto al que le den una oportunidad. Es que os digo más, creo que ni a Haas le ha importado realmente este baneo de una carrera a Kevin Magnussen. Tampoco Kevin Magnussen es un piloto que aporte un patrocinador muy importante al equipo Haas, por el cual pudieran llegar a tener algún tipo de problema, ¿no? Porque sí que creo que Jack and Jones está por Kevin Magnussen en el equipo Haas, pero no es el main sponsor, no es en este caso la gente de MoneyGram, que es el principal sponsor del coche americano. No, es un sponsor más y supongo que, bueno, estará negociado que pueda faltar una carrera y no pase especialmente nada. Pero es eso, se han juntado todas las circunstancias para sancionar a Kevin Magnussen, para echar de la carrera a Kevin Magnussen. Y repito lo que decía al principio, no es una defensa de Kevin Magnussen. Yo puedo estar de acuerdo con que Kevin Magnussen había hecho méritos para perderse una carrera, pero desde luego no por la maniobra con Gasly en Monza. A lo mejor esa maniobra por la que se lo hubiera ganado habría venido después en Bakú, habría venido en otro circuito, no lo sabemos. O a lo mejor habría merecido más puntos de sanción en maniobras como las de Miami con Hamilton, pero desde luego no después de lo de Gasly en Monza. No es una maniobra de ninguna manera para dos puntos de sanción. Y con otro piloto, insisto, estoy seguro de que no se atreverían. Lo que pasa es que Magnussen lo tenía todo para poder sacarle, porque ni en Haas le iban a echar en especial falta. De hecho, yo creo que ni Haas se ha molestado en aportar pruebas para defender a Kevin Magnussen, pruebas diferentes. Yo creo que han dicho, bueno, pues aceptamos, subimos a Lieberman y hasta lo probamos. De hecho, hay unas frases hoy demoledoras de Ayako Matsu que dice, bueno, es una oportunidad para probar a Lieberman. Y dices, hombre, te acaban de expulsar a un piloto. No sé, me parece un poco feo, pero en fin, da igual. ¿Con Kevin Magnussen era lo fácil? Era el eslabón más débil, le ha usado la FIA para señalarlo, lo ha usado para defender su sistema de puntos de superlicencia y ya tendremos el primer piloto que se pierda una carrera por este sistema, ¿no? Yo os pregunto, sinceramente, ¿creéis que Kevin Magnussen es el piloto más sucio que hemos visto en Fórmula 1 desde el año 2014 que se inventó este sistema? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Pero yo creo que aún así no había hecho méritos suficientes para perderse una carrera este año. Creo que no. Se había quedado muy cerca, pero creo que no. Creo que tenía que tener un margen. Ahora bien, correrá Lieberman esta próxima carrera. Ahora hablamos del piloto inglés. Me apetece mucho verle. Me gustó lo que hizo con Ferrari. Tengo curiosidad por ver qué es capaz de hacer con un Haas. Creo que va a ser un duelo interesante. Por ejemplo, con Colapinto, ¿no? Dos rookies con un coche más o menos de similares prestaciones. A ver qué sucede en esta carrera. ¿Es capaz de volver a sumar puntos? Lieberman, ¿no? Porque se podría colocar hasta bastante bien en el Mundial. Si es capaz de sumar algún puntito más. Pero, bueno, queda una lectura interesante para Kevin Magnussen y su futuro en Fórmula 1. Su corto futuro. Le quedarán siete carreras después de la de Bakú. Que es muy difícil acumular doce puntos de superlicencia en siete carreras. Muy difícil. Y va a empezar de cero. Si hasta ahora Kevin Magnussen tenía poco de qué preocuparse a la hora de actuar en pista. Porque, en fin, su futuro estaba sentenciado. Bueno, su futuro ahora está más sentenciado y tiene más manga ancha. O sea, veremos. Nadie. Mientras no mate a nadie, que eso no me gustaría. Yo quiero ver un Kevin Magnussen agresivo. Agresivo, entendedme en el buen sentido de la palabra. A mí, yo qué sé. Entiendo que maniobras como las de... Es que la Arabia Saudí va a hacer muchísima gracia. La de tener la idea de adelantar con cuatro ruedas por fuera del circuito a su noda. Para ralentizarla y tal. O sea, me parece tan genial. Es antideportivo. Antideportivo como lo más antideportivo que te puedas imaginar. Pero es que no... Yo cuando lo vi, dije... Es que es un genio. ¿Es un genio del mal? Sí. ¿Eso le hace dejar de ser un genio? No. Es un genio. ¿Vale? No sé. En fin. Denme ustedes su opinión sobre todo esto de Kevin Magnussen. Insisto. No es un vídeo defensa a Kevin Magnussen. Kevin Magnussen ha podido hacer méritos para perderse una carrera en Fórmula 1. Ya digo. Creo que esta temporada no. Pero tampoco estaba muy lejos. Pero mi problema es la doble vara de medir que tiene dirección de carrera para los pilotos. ¿Vale? Que no es una sorpresa. Pero que me molesta. Porque aquí se ha reflejado de la manera más clara posible. Tenéis la cajita de comentarios para dejar vuestra opinión. Vuestras bonitas palabras para Kevin Magnussen. Que luego seguro que sepas a ver este vídeo. Y las agradece. Y que me sigáis en redes sociales. Seguidme en Twitter. Seguidme en Instagram. Seguidme en todas. Porque mi contenido es interesante. Pero interesante. Interesante. De verdad. Interesantísimo. Fons, ¿cómo? Interesantísimo. Pero tan... Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Igual no. Pero tú te metes, lo ves y ya luego decides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!